Hoy tu cuerpo y sangre está sobre el altar Son la nueva alianza Dios que tú me das Dame de este cuerpo y sangre Señor Oh Cordero nuevo danos tu amor Que tu pacto quiero hoy celebrar sobre el altar Dame el cuerpo y sangre de tu bondad Aliméntanos Señor con tu paz Porque tú me das la fuerza, tú me has llenado de alegría Me alimento, me sustento, pan de vida Dame cuerpo y sangre de tu bondad Aliméntanos Señor con tu paz Porque tú me das la fuerza, tú me has llenado de alegría Me alimento, me sustento, pan de vida Pan de vida Pan Hoy tu cuerpo y sangre están sobre el altar Son la nueva alianza Dios que tú me das Dame de este cuerpo y sangre Señor Oh Cordero nuevo danos tu amor Que tu pacto quiero hoy celebrar sobre el altar Dame el cuerpo y sangre de tu bondad Aliméntanos Señor con tu paz Aliméntanos Señor con tu paz Con tu paz, tú me das la fuerza, tú me has llenado de alegría Mi alimento y mi sustento Pan de vida Pan de vida Pan de vida Pan de vida Dan el cuerpo y sangre de tu bondad Aliméntanos Señor con tu paz Aliméntanos Señor con tu paz Aliméntanos Señor con tu paz Porque tú me das la fuerza, me has llenado de alegría, mi alimento y mi sustento, Andalina. Pan, la vida, pan, la vida. Pan, la vida.